Que estén bien. Chau. Contestan distinto. Justina dice que es un rayo gama. Lautaro dice que es un rayo ultravioleta. Si es un rayo gama, Justina empata. Si es un rayo ultravioleta, gana Lautaro. Pero si es... Un rayo láser o un rayo X. También Lautaro se hace del millón. ¿La correcta? No es un rayo X. No es un rayo X. Tampoco es un rayo ultravioleta, Lautaro. Es un rayo láser, opción A. ¡Ganó Lautaro, entonces! Muy bien. ¡Lautaro, un millón de pesos! Excelente. ¡Lautaro tiene el premio mayor! ¡Gracias! ¡Cierra el puño, Lautaro! ¡Bravo! Que trabaja en IBM, Lautaro. Que le gusta hacer para motor. Que tiene su hija, Matilda. Señoras y señores, Lautaro usaría el millón para establecerse en Australia. ¿Se va, Lautaro? Yo voy, en septiembre. ¿Eh? En septiembre. Ah, lo tiene re decidido. Está. Apenas decías como que era una cosa que hay que ver. No, no, ya me obligaron a sacar los pasajes, todo. Ya está. O sea, no vas a vivir en Argentina, vas a vivir en Australia. Correcto. A ver, Lautaro, estamos en julio. Vos tenés la posibilidad hasta septiembre de ir ganando millones. En serio, eso permite los ocho escalones del millón. Pero también está la chance que digas, no, hasta acá. Hasta acá. Me quedo con el millón y no sigo por dos millones. ¿Qué vas a hacer? Vamos a volver, ¿no? A ver si... ¡Vuelve! Entonces, Lautaro, por los dos millones. Hola, Lau, ¿cómo estás? Bueno, no lo podemos creer. Felicitaciones. Sabíamos que ibas a ganar. Muy bien. Y espero que esto te sirva para la nueva etapa, que están emprendiendo con Kale y con Matilda. Y te queremos mucho, mucho. Te lo súper mereces. Y te mando un beso, Ángel, mamá, bueno, todos, y también Belisario. Te queremos mucho. Te lo súper mereces. ¡Bienvenidos a los ocho escalones del millón noche de jueves! Lautaro va por los dos millones de pesos. También sube Paula, sube Sebastián, sube Jessica, sube Julián, sube Karina, Cristian y Ana al escalón número ocho. ¡Fuerte, fuerte el aplauso para Carmen Barbieri! ¡El aplauso para Ingrid Grudke! La modelo empresaria, conductora de televisión Nicolás.